Con esta, vamos a separar los niños de los hombres W, la aleta, el rango, el poquera, el poquera ¿Dónde está mi gente? ¿Quién se rendió? No me mojó, la gente cuando me ven se sofoca Porque estoy facturando y ellos están en coca Nosotros controlamos todas las cosas con las notas Y entonces yo lo hice para que no van a la copa No de boca que a mí me dicen la roca No de boca que a mí me dicen la roca Porque tengo cuartos y eso diste y choca No de boca que a mí me dicen la roca No de boca que a mí me dicen la roca Porque tengo cuartos y eso diste y choca No de boca No de boca No de boca No de boca Están facturando y ellos están en coca Nosotros controlamos dólares como la rota En Cristo yo lo hice para que muevan las nicotas Vuela como la red de la abazona Nosotros controlamos toda la zona La tutona, dime si te falta el euro No recuérdate que te puso la corona Que te puso la corona Desde el tiempo de tu niño Siempre he sido amante a mi abrigo Jotando la visita, buscando mal efectivo Si quieres, por favor, se va a dar todo a mi motivo Ni siquiera en mi futuro Será un edificio, a los que no me sacan de tu boca Te lo dije, que te lo metí a buscar Aquí no se equivoca, aquí no se equivoca Dale, mude boca, mude boca, mude boca Dale, mude boca, mude boca, mude boca Dale, mude boca, mude boca, mude boca Mude boca, mude boca, mude boca, mude boca Sí, sí, sí Mude boca, mude boca, mude boca, mude boca Mude boca, mude boca, mude boca, mude boca Oye, me voy del vino Cuantas veces voy a repetir Ustedes tienen marcha y la producción tiene el pido Lo mismo tú haces lo que le decido No es mi grande arriba, va Todo se queda donde el vino Camino, tú seré súper risco, vida Hasta que yo sigo subiendo con la paga Tengo la limba, tengo que volver Si no me la le he zachado Y se ve percino Es que no me pongo con pata Si no se defَّrame pero nunca Fu consulta estos perros de contena Que hasta lo mantiene Se muestran conmigo porque gasto lo que hacienda Como eso es la dictada No de boca que a mí me dicen la roca No de boca que a mí me dicen la roca Porque tengo cuarto y eso sí te choca No de boca que a mí me dicen la roca No de boca que a mí me dicen la roca Porque tengo cuarto y eso sí te choca ¡No de boca! Dale, dale mano arriba ¡yan! ¡yan! pointedlo ¡Arran, áran, ara, tra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!